Hacia tu lugar, yo como nada más Digo un piato, aquí en mi voz, si me das atención, escucharás ¿Por qué pocos quieren ver esta canción? ¿Por qué no hay una explicación? ¿Por qué no hay una explicación? Yo siempre siento el mejor duelo de sufrir Y aunque a veces de escuchar mi corazón Podrías de sufrir, podrías escuchar Cuando me vuelvo a ver, nunca más Ya no te puedo explicar, nunca más Tienes tiempo entender, nunca más Ya no te puedo explicar, nunca más Tienes tiempo, no preguntes nunca más ¡No! Tienes tiempo, nunca más Tienes tiempo, nunca más ¡No!